Yo con Lluís Vamos, tranquilos Llamo un whatsapp recluntar para reclutar Maribá de la gatita ¿Vale? A la mesa de mesa ¿Vale? Eso es ¡Ap, ap! Buenas presidencias David, he hecho camiseta Al de este ¿Vale que he transitado? ¡Au, mejor estamos aquí! ¡Fly, flick! ¡Fly, flick! ¡Ap! ¡Yuhu! ¡Darichu! ¿Sabes si atacamos, si se prendemos o qué estamos haciendo? Pues que, ¿tú puedes...? ¡Calma, calma, calma! ¿En viernes? Sí. ¡Pau, pau, pau, pau! Si no lo... No, pero ya he visto que sí, que... Sí, que sí. Tengo el... El otro día fueron mi hermano y su novia, y hacía muy mal, ¿no? Es el que tiene su mano cuando fue? O hace dos años, no recuerdo. Y entonces... Había justo y llegaron a dos y se... Se iba a quedar atrás. Y... Sí. Y... Estaba mirándolo. Sí, parece que se cortaba el pelo. Milton. ¿Se cortó las greñas? Parece, pero no lleva recogidito, yo creo. Se corta el poder. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay que ir en el punto. Sí, Nelton. Bien, Carles, bien. No, la pelota... ¡Aprieta! ¡Pau, Pau, ahí! ¡Un break! ¡Rafa! ¡Al lado! ¡Venga, Pesel! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Pesel! 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 ¡Esta con el largo, David! ¡Joder con mis brazos! ¡Up! ¡Largo! ¡No play, David! ¡Aquí vamos, Homa! ¡Aquí vamos! ¡Oscuro, oscuro! ¡Rafa! ¡Atento, flexionado! ¡Al lado, al lado, al lado! ¿Qué venen juntas? Todos ahí, mamá. Venga, no pasa nada. Defendemos. Venga, va, activa ya. Venga, Pol. Ahora el Pol es un cadena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Polina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Uy, Alex! ¡Uy, uy, uy! Lo siento, Aida ¿Y mi ropa? ¿Dónde está la ropa? A ver... ¡Sal del campo! ¡Sal del campo ya! ¡Que llevamos dos medio de pronto la ropa! ¡Eso! Ahí van 3-1 aún. ¿Pedro? ¡Sí! ¡Ah, pero esto es Catalíes! ¡Sí! ¡Oh! Nadie me ha apoyado. Nadie me ha apoyado. Yo esperaba un correo en plan. Chicas, nosotros lo sabíamos, pero... ¡Vamos, Pau!